Hola, soy Marcelo González y quiero compartirte que hace 16 años inicié un viaje hermoso de desarrollo y crecimiento personal no solamente leyendo y viendo videos y escuchando audios sino trabajando pegadito, mano a mano, en persona y en vivo con dos grandes del desarrollo personal a nivel mundial con Bob Proctor y con Arash Visumi Ellos me enseñaron todo lo que la filosofía del éxito y el logro de metas contundentes significa y todo eso a lo largo de mis muchos años de experiencia en otras áreas en la academia, en la política, en el servicio público lo fui sintetizando para poder crear una filosofía para América Latina Hoy te quiero presentar este poderoso programa que se llama Salto Cuántico Latino Son seis meses trabajando en vivo contigo de cerquita y ayudándote a entender cómo podemos ampliar esa mente y ese impacto que tú estás haciendo en el mundo para convertirlo en resultados desde América Latina hacia todos lados Date la oportunidad Habla conmigo y con gusto te doy más detalles